Mi óptica en calle Terraza 51 y Centro Comercial Carrefour de Estepona y calle Bolivia 19 de Sabinillas patrocina este espacio. En el término oriental de Estepona, prácticamente en Tierra de Nadie, frontera con la que tendría que ser ya Marbella, se encuentra Art Gallery. Por eso es la última galería de Estepona. No porque no tenga importancia, aquí pueden encontrar más de 80 obras de arte fabulosas. Emilei Chaucedier es quien regenta esta galería y vamos a pasar un rato con ella. En cuanto a galerías de arte en la Costa del Sol y más concretamente en Estepona, no podemos quejarnos. Hay oferta para todos los gustos, hasta el punto que no sabemos si hay público suficiente para tanta exposición. ¿Por qué? Para mí Marbella y Estepona son dos ciudades muy interesantes. Para mí es un paraíso para vivir. Después de 15 años en París, estaba un poco cansada de la polución y del estrés. Y hay muchas artistas que viven aquí, en Andalucía, porque la luz es muy especial. ¿Cada cuánto tiempo cambian las obras en una galería? ¿Qué criterio se sigue para que todos los artistas tengan oportunidad de exposición y de venta? Normalmente es dos meses. Voy a organizar eventos cada dos meses para nuevos artistas. Pero si, por ejemplo, un artista no se vende y que creo en su talento, voy a agarrar sus obras más tiempo. Me parece que hay artistas que atraen, pero la compra es algo muy difícil de obtener y debo esperar más tiempo. Los amantes de la cultura tienen puntos en común, pero seguramente no responden de la misma forma un parisino que alguien que esté asentado en la Costa del Sol. En Francia quieren hacer dinero y van a elegir artistas muy conocidos. Y por eso mi galería es un poco interesante porque todos los precios, he bajado los precios de mis obras porque quiero hacer un arte accesible. Tal vez el más prolífico pintor español del siglo XX, concretamente malagueño, pero que desarrolló la mayor parte de su obra en Francia, sea El Espejo para muchos. Preguntamos a la pintora en quién se mira. Tengo muchos pintores que adoro, pero para mí el mejor es Picasso. Para que ustedes puedan ubicar Ad Gallery, les diré que se encuentra pegado al supermercado Aldi de Isdabe, en el lateral derecho de la autovía dirección Marbella. Elizabeth Basodón, Fernando Boch, Aurora Navarro, Roberto Candela y la propia galerista Emil Chosé Dieg forman parte de la exposición actual con más de 80 obras para el deleite del visitante. En horario de visita, mañana y tarde, de lunes a viernes y los sábados por la mañana. Están ustedes invitados a disfrutar.